¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Tomb Raider's y vamos a continuar con la campaña. Campaña. Ah, supongo que ahora lo que traigo es que sí, sí puedo jalar esa. A ver. Ah, pues sí, lo jala wey. Tira objetos cruzados en vueltas con la herramienta. Y luego, pero sí, ¿cómo la hago? ¿Cómo la activo o qué? Ah, la he. Ajá. ¡Ah, la madre! ¡Jo, jo! ¡Sorry! ¡También! Pues sin querer. Aquí se me va a llevar ya la pinche esta madre porque... ¡Ay, wey! ¿Quién está ahí? No, mami, esto ya se volvió macabro. ¡Qué loquera, banda! ¡Qué pinche loquera! Ok. Ah, su foto de cuando se graduaron. ¡Qué bonito! Han pasado tantas cosas. ¿Cómo que chelar está bien rita, wey? Jejeje. Menos menos ahí ya se vio muy bien. Mira las cobijas. Mira, se ve que fueron aquí. Vinieron aquí a México, perdón. Vinieron aquí a México. ¿Ven la cobija que tiene ahí? Su chal. Bien chingón mexicano. ¿Qué pudo con el señor Pulpito con el cerebro de fuera, wey? Para examinar qué, wey. ¿Vieron? Ahí está. Creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo. Siempre ha creído en mí. Para los académicos de la universidad, hacer películas era absurdo. Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara. Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas. Y en el fondo, Lara quería desmelenarse algunas veces. Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje. Hemos vivido tantas aventuras juntas. En ese viaje de mochileras a Bulgaria, tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas. Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro, lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable. Lara con su cuaderno y yo con mi cámara. Otra aventura de locos. No, pues yo lo va. ¿Qué tanta madre hay ahí? Es una lab puta, pero de esas que aguantan putas tormentas, maremotas y la chingada. Esas todas bien gruesas, no sé si las llegaron a ver alguna vez. También machu... A la puta. Aquí lo puedo matar con una pinche flecha. Pero pues ya vamos a ver. A dormir mi amor. ¿En serio que no lo venía a venir? Miche mono estúpido. ¿Y quién me estaba hablando? Oh, ya lo vi. No le atino. Ah, sh... No, mami. Ay, dije, se va a caer. Tengo que tener cuidado de este chico, porque puede... ¿Cuánto pasan aquí abajo y me sale uno? Es como que lo más clásico, pero pues quién sabe. Todo puede suceder. Uy, se la rabia en el interior. Uy, como se escuchan los pasos bien de la chingada, karma. Ora, ¿y aquí qué pedo? Si hay cables pelados, aquí voy a tener pedos, karma. Ay, se sacó del agua y... No mames, medio cuerpo bajo el agua. ¿Estás aquí? No, pues aquí abajo ni madres. No veo. Espérame, espérame. Ah, que la... Ahí está. Se pensaba haber visto algo, pero pues bueno. ¿Quién sabe, verdad? No hay ni madres, güey. Otra vez el pedo del agua. Vale, mira. Voy a aventar yo lo... ¡Aguanta un momento! ¡Voy a sacarte de ahí! Vale. ¡Date prisa! ¿Qué pedo con esto, güey? ¡Oh, fuck you! Ok, tengo que traerlo para acá. Aguas. Ah, el tubo. Ok, vamos a ver. Voy por aquí. Y ya lo moví, güey. Ay, no mames. ¿Es en serio? Ya, ya lo entendí, ya lo entendí. Bájate, bájate. ¡Bájate! 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 ¡Maldita sea, güey! ¿En serio? Aquí está el otro pinche pedazo de escalera. ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? Y ya lo entendí. Aquí me la van a aplicar, culero. ¿No hay otra escalera? Sí, ya me lo imaginaba. Ah, es una serie de combinaciones para poder... Ah, en serio, güey. Hay que pelear. Es una serie de combinaciones para que la escalera quede bien, porque si no... Ay, cómo me choca el ser eso, güey. Me cae el ser. Ok. ¿De aquí cómo la jalo? ¿What? No entiendo, no entiendo. A ver, espérame. No, pues sí, ya sé que está así el pedo, pero... Esta madre tiene que quedar en la de en medio para que yo me pueda subir por la capincha escalera, güey. Se me hace que ya la cagué, güey. No, no lo entiendo, güey. En serio. Déjame chocar algo. Puta, no fuera como Skyrim, güey. Que te pones a volar y a la chingada. Listo, no. Botella de cloro. No lo entiendo, güey. Es que es lo que quieren que haga. Ah, que la chingada se me olvidó de eso. Ok. No, pues no entiendo. ¿La girarás de alguna manera? A ver. No, pues, no. No. No entiendo, banda, la neta. Ok, ahí estamos. Pero el pedo es que ahora qué. Ahí sí, ok. Ah, órale. Fíjate. Fíjate nada más. Qué volace. Aquí no me meto un cocazo con la pinche de hueca gigantesca. Ajá. Y luego. Creo que es para atrás porque ahí no pasa. No, a huevo. Y luego. A huevo. Ya, ya, está bien papa. Pero lo que pasó, lo que me trabé. Ah, qué pendejo. Ah, presiónale, güey. Lo que pasó más bien es que me trabé aquí porque no sabía cómo moverla. Aquí ya subo en corto. Aquí ya es payaso. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, eh? Siento haberte metido en este libro. El secret estaba pensando, pues, vine hasta aquí. Pensaba que podía ser una estrella de película de acción. Y le cae un pinche pasta metal encima, ¿no? Vale, lo tengo. Van a venir culeros. Ahora van a venir unos pinches hojaldras. Y no mames, voy a ir hasta allá. Ahí está ese güey, pero... ¿Y ahora cómo le hago? Ay, esto sí no me lo esperaba, eh, la neta. ¿Pusas es la misma rutina o cómo le hago esto? No entiendo, carnal, no entiendo. A ver. Aquí lo estoy así, así. Ah, ya la cagué. Era para el otro lado. Bueno, no. No la he cagado. Todavía se puede. Había que hacerlo al revés nada más. Bájate, 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 bájate. Bájate, hermosa Lara. Preciosa. Ahora es para acá. ¿Qué pedo? Ah, es que si dejas de apuntar lo quitas. Ahí está. Y ahora me paso por acá. Lo empujamos para allá. Y ahora sí, miren, ya estoy en el carril. Ahí está. Pero sí, carnal. Ahí va lo bueno. Ah, qué pedo, qué pendejo. No más. ¡Cámara! ¡Mía! ¡A bombich! Ahora hay que jalarlo. Ahora sí, vamos con nuestro cuate. Aquí hubo las bandas. Y todo se está quemando. Típico, ¿no? ¿Quieres las herramientas? Vaya, por fin te impresiono. Vamos a sacar de aquí. Oh, no, perdona. Perdón. Aguántese con los hombres, no se apunta. Creo que ya no podré bailar más. No, 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 no. No, 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 no. Toma. Vente. Escopeta es lo que voy a sacar ahorita, güey. Ahora. En la boca, no se ataca. No mames. Ay, todavía le grita después de que lo dejó ahí A correr, no, man A sendero ¡Aaah! ¡Qué loco! ¿Cómo se hace? ¿Qué es loco para eso? Me dio una cuerda colgando, qué pedo Me gusta cómo ponen la... ¡Aaah! Se hundió ¿Cómo ponen la transición? La cuerda desapareció ¡Qué loco! ¡Qué loco! No hay minas Eso más ya ni me acuerdo si ya terminé este reto o no Aquí es donde estaba Aquí está el negrito ¿Qué chido haces con una oscura este, güey? ¿Quién sabe qué pedo? Vean, pero si está tanquecito, güey ¿Para dónde es? ¿O qué? ¿Para arriba? Sí, no Por aquí ¿Cómo me meto ahí? Ah, ahora ¡Vámonos! A ver, aguanten No, pues no hay nada ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué pacheco, ¿no? Si no se rosa la push ¿Qué pedo? Bájese Eso Aquí va a haber culeros esperándome Y ahora sí puedo quitar esa madre, banda ¡Uh! Ahí está, ¿eh? ¡Aguas! A ver, déjenme ver aquí qué pedo Qué apuntabilidad Disparo certero Dominio A matar al esquivar ¿Qué nos falta esa? Ah, pero... Ahí está bien chafa ¡Uy! Termino de matar al esquivar tus ataques Tras esquivar son aún más certeros Si te permiten matar para que me... Ahora le he dado la power Mayus más F, o sea Shift más F Bueno O sea, ¿qué? Y ya los tengo todos Típico 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 Típico... A ver, ¿y acá? Está bien, está bien, está bien A ver... No, sí Y nos quedamos con el mismo trajecito porque la neta ese sí me latió Este trajecito es lavanda Ahí está Ok Otra cinemática No entiendo por qué tienen hojas y esto siempre estuvo cerrado ¿Por qué tienen hojas? ¿Qué? ¿Qué? O sea, sí puede haber entrado una que otra por... Por la cuanteadura, ¿no? Hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas Y al fin nos permitirá controlar las tormentas Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio Allí nos espera la bruta O el fracaso Y voy a tener que enfrentar a los Oni Y eso sí me van a poner en mi Mouser, ¿eh? O sea, vean, hay muchas hojas, no manches Ok, ahí hay algo Ay, ahí hay algo A ver No entiendo aún ese pedo de... Ah, la goma Ah, no mami, ¿ya vieron dónde salí? Era donde estaba, güey Ay, neta es para... Ay, qué poca Son balas, ok Ese no era el mapa que andaba buscándolo otra vez Vean Dicen que por acá, güey Son esas mamadas las que están allá Son esas cosas las que no he agarrado No, de atrás también me faltan, así que vamos a checar qué pe... ¿Cómo? Ah, es que ya, ya, ya entendí Ya entendí, chavo, ya entendí Eran esta madre de aquí, güey Ya no me acordaba Ya no me acordaba ¿Y hay una en la isla, va? Bueno, hay varias, güey Hay como dos o tres Ah, qué fresa, ¿eh? ¿Y cómo? No mami ¡Oh! Oh, muy bien Tesorito, tesorito Dame un tesorito Este es un tiempo sujo No se ve bien la fecha, pero en Japón hicieron muchos a mediados del siglo XIX Qué chido les quedó, eh, la neta Cámara, pinche Lara Qué malo, qué malo Qué malo Ahí está Pues ya, ay, tanto peo por eso, neta Hay cosas que a veces no entiendo de este juego Como por ejemplo, eso no manchen, qué pedo, eh A ver A ver, déjenme checar algo Vamos a ponernos justamente enfrente Atrás tengo algo, güey, que no he checado Está por allá No, eso es una caja Ya la había visto Flechas, nada de esto, no A ver Lo tengo justamente, ha de estar arriba A ver, aguante, me vamos a checar Ahí voy Que la neta, no quiero perderme de nada Pero hay cosas que sí están muy difíciles de encontrar O que la neta, son meramente imposibles de obtener ¿Qué se escuchó? A ver, es una de esas micro chingaderas Sí, se me hace que son de esas micro chingaderas Que brillan Ahí hay algo, güey Ah no, pero es la puerta que abrí, güey Ay no manches, pensé que no iba a llegar Pensé que no iba a llegar Pensé que no iba a llegar Planeturis, ¿no? Planeturis Capido Estoy casi seguro que está hasta arriba, güey Lo tengo justamente atrás, güey Y esas chingaderas que brillan siempre están entre las pinches plantas Ahí está, qué obo Si, era de esas minches mini idioteses Ah no manches, güey, se pasan ¡Ay, qué buen madrazo, eh! ¿Qué? ¡Ay, güey! Yolo ¡Uy, yolo! ¡Yolo! La soledad, ahora ya no hay vapor Chico Por aquí hay cosas, ¿eh? Miren, allá, güey Allá hay algo, pero... ¡Ay, no puedo creer esto! A ver, espérenme Es que por allá no se puede porque... Si me voy a la puerta hasta atrás están las escaleras hacia arriba, no hacia abajo Ah, orale, mira, fíjate ¡Ah, aquí está esta madre, miren! ¿Ah, sí? Este es lo que más chido ¡Quiero esta, güey! O sea, no, no me estés jodiendo ¿Que aquí no hay nada? No ¡Joder! ¡Joder! ¡Vámonos! Como polvorón Como polvorón con leche, ¿ah? Aquí están esas madres Tanto pedo para esto, en serio Galería de imágenes desbloqueada Las veces las acuñaron en el siglo XVI para su colonia de Malacca, Malasia Será de los restos del galeón que naufragó en la isla Yo creo que sí, carnala ¿No? Y sigo sin poder entrar... ¡Ah, hasta acá, güey! No, nada Bunker alcantilado para actualización Ok... ¿Qué es eso? Ah, es donde tengo que ir Vale ¡A la goma! ¿En serio? Ah, pues aquí así, ¿no? Mmm... ¿Y puedo subir? ¿O para qué está esto entonces? No, pues no puedo subir ni hacer nada Era yo creo que para llegar en corto, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Qué buen putazo! ¡Qué buen putazo! Bueno, pues aquí tengo un chingo de estas madres de recursos Pero el problema es que... Ya no puedo hacer nada más pro Nada de nice Falta que me caiga hasta encima, ¿no? Típica mala suerte de la Crouch No, pues no... Miren la pistola, ¿cómo se ve? ¡Ah, no manches! ¡Esta bien chido, güey! Y su trasero redondo ¡Jeje! Ok Ya vamos para afuera Y aquí... Aquí va a haber culeros Pues no los hay Y pues antes de terminar vamos a checar qué pedo panito, ¿no? ¡Cabum! ¡No, mames! Es que no me hace da para esto ¡Ah! ¡Órale, güey! De ahí abajo qué pedo Ok ¡Uy! Once de quince y de la de atrás ya no conseguí nada, ¿vieron? Me faltó uno ¡Ay! Aquí estaba, güey No puedo creerlo, en serio ¡No puedo creerlo! ¡Andyurris! Aquí hay uno, ¿eh? Tesoro gps Si son tesoros gps esas, güey Ok ¿Una banca? ¡No mames! ¡Ja! ¡Qué pedo, güey! ¿Si llego? ¡Yolo! ¡Hala! ¡Y no llego! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¿En serio? ¡Cómo no! ¡Cabum! Ni me fijé si había más, güeyes Ah, no, no hay más, vale Bóchate, ¿no, carnal? ¿Y este acampamento no puedo jalarlo? ¿Por qué? Un campfire Ahí no lo puedo jalar ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a romper mi maraca, güey ¿Me avienta? Yo no tendría por qué, pero ahí me puedo pasar ¿Aquí era? ¿Saben qué? Voy a ir a... Voy a ir a checar Ah, qué bonito, carnal Ahí está ¡Woooooooo! No, ya valió madre Está bien, güey, carnal ¡Está bien, güey! ¿Saben qué? Ya que estoy aquí Hijo de lo... Lejor vista... No, no tengo para... Estar en un campamento Mentirme, güey No, pues no Después checamos ese pedo No hay todo Ah, miren, ahí arriba hay otro, güey Ah, qué la chingada, pinche lada Qué culera, güey Qué culera se vio ese pedo, eh, la neta Estás viendo y no ves, pinche lada, eh Te pasas de... De la chingada, güey Allá arriba hay otro, güey Y no me había fijado Qué culera se vio ese A ver si le puedo dar Ah, entonces a la pinche puta Dale, dale ¡Órale! ¡Órale! Ahí te va la ñonga, puto Por pinche gay Por pinche gay Me va a añadir falta poco Que creo que me voy a enfrentar a los Samurai Oni Que van a estar peladísimos Pero pues bueno, ¿no? Nos vemos en la próxima, maldita Y mientras, pues yo creo que me voy a lanzar A buscar este... Pese que nos faltó, maldita O sea Pero encontrarlo Y nos vemos en la próxima ¿Se le? ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!